Yo soy docente, yo soy docente. Los docentes de la Universidad Popular del Cesar protestaron por las calles de Valledupar en contra de la decisión del Consejo Académico de suspender las clases del primer semestre del año y enfatizaron en que no creen que el Hacker Mundial Anónimos sea el responsable de las amenazas sino que viene de la parte directiva de la universidad. Estamos en la lucha, un PC no es uno, somos todos. Venimos en contra del acuerdo 020 del Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar quien encima de haber victimizado nuestro rol de docentes sin pagarnos desde el año pasado puesto que desde el año pasado nos retiene los derechos de las liquidaciones desde el 2020 encima de todo eso nos revictimiza suspendiendo el calendario académico a fin de no responder por todas las razones que se le está pidiendo a la presente administración. Estamos acá frente a Radio Guatapurí precisamente porque el rector Alberto Cuello ha convertido a este medio de comunicación en su bastión de propagar mentiras en todo el medio local. Por eso estamos acá, los docentes. Sencillamente porque hay derechos vulnerados en los estudiantes, derechos básicos. Yo mismo soy víctima de una situación en la que nos descuentan los derechos en salud y no los pagan. Yo fui a cita médica apenas ayer y no tengo derecho a ir a una cita médica. Es un sistema corrupto, un sistema que todo lo está destruyendo. Se está llevando a la universidad y el rector Alberto Cuello como encargado e incompetente que es solo se encarga de venir a los medios a solucionar con mentiras, a cubrir su incompetencia. Es un ser humano completo y absolutamente incompetente y solo sale a los medios a mentir. No tiene capacidad de gestión. Ha dejado que la universidad se hunda en su más profunda crisis de años porque ese es el momento en que la Universidad Popular del Cesar se hunde y la solución salomónica según estos señores fue suspender el semestre. Entonces estamos aquí porque somos dignos tanto como el señor Cuello como los administrativos de un salario. Nosotros tenemos familia y desde el año pasado no se nos cancelan nuestros derechos. El señor, sencillamente ya nosotros tuvimos reunión con gobernación, con todas las instancias y siguen diciendo que a causa de la no gestión del presente rector, a causa de la no gestión, sencillamente no se pagan los dineros. Ellos siguen pagándose su dinero, ellos siguen sagradamente yéndose de vacaciones y los demás profesores que padezcamos con nuestra familia. Entonces por eso estamos aquí. Precisamente porque no solamente pisotea la dignidad de docentes profesionales que somos, sino que pisotea los derechos mínimos de los estudiantes también. Entonces por eso estamos acá el día de hoy. ¿Qué concepto tienen de que dicen que hackearon, anónimo hackeó el correcto institucional de la universidad? Nosotros no creemos que sea un anónimo. Nosotros creemos que es la administración. Es la administración de la universidad precisamente la que lanza estas amenazas. No es la primera vez que la administración de la universidad popular lanza amenazas en contra de nosotros. No es la primera vez que nos individualiza. Tanto a docentes como a estudiantes ha venido individualizándonos porque es más fácil para ellos sencillamente individualizar, ponernos como objetivo militar que solucionar porque su capacidad de gestión es cero. Entonces como se les ha puesto en evidencia ante los medios públicos, en este momento es cuando ellos deciden que hay que tomar decisiones tan drásticas y tan abusivas como las que acaban de tomar. Pero no creemos, básicamente como colectivo de la dignidad académica que somos, no creemos que venga de externo, creemos que viene de la administración. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.